Oh dios Hola a todos La verdad es que me iba a pintar la cara de gato me la pinté pero me bañé y se me olvidó y esta así que me pinté solo a una risita y aquí tenis seguro tenia los bigotes y aquí las colmillitas pero se me despinto y aquí traje unas orejitas de nejo junto con mi colita con cascabel aunque tendria más sentido las orejitas pero bueno y bueno vamos a cargar el juego y he visto que es difícil vamos 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 hola te estoy viendo ve ahí audio hi oh donde esta oh dios video pro ah ah rápido todo se fue a la miercola rápido 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 ni una hora ni una hora solo la hora que abro el tipo de telefono ni una hora no pasa nada ni una hora no no nadie te quiere conejito de pascua oye ya menos pascua no no se mucho de esas fechas conejito de pascua ña 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 estoy lista no tengo ay te cierras ay dios que hice tic 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 ay 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 me muero hay que esperar soy yo o no tiene sentido que aquí se vea un exit y también aquí qué curioso bueno es que debería haber varios una pizzería ajá tan rápido es que ahora me aparecerás prestado tic 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 los salones cuando según termina el nombre de telefono de bla 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 ay bla bla ay bla bla hay que buscar los cupcakes hay que buscar los cupcakes tic dios mío poppet que feo eh esperate que que le paso en su cara tiene algo como aquí roto poppet antes eras kawaii bueno tampoco era tan kawaii me dejas ver me dejas ver Ven, no me dejo ver, no puedo creer, no me quiere, no me quiere nadie, yo también me sentí que soy, no pasamos esta noche, es una noche imposible, nada nos salvará, hay que besar, yo soy testiga de noche, va. Aunque dudo que ahorita me ayude, porque es notch, y notch, hasta ahorita no sé qué haciendo, pero dudo que me venga a ayudar a jugar un juego que ni le creo, así que hay que pensar en Dios Scott Carlton, oh eso me sonó genial, oh si soy genial hasta la pronunciación, play audio, tú que pensabas hacer Springtrap, Eh, pues qué, qué, de qué, 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 o qué, eso pensabas hacer, pues aquí te doy, sí, con las cámaras, oh ya, oh, me siento rara. ¿Cómo estás? Que audio. ¡No! No puedo hacer, no puedo hacer nada. Ya me enoje. Te inoro, te inoro, te inoro. ¿En serio? ¿En serio? A ver, me enojo. Hi. ¿Soy yo o hay algo aquí? Aquí. Dios mío, ¿qué pasa? Tengo miedo. No. Oh, y deja aparecer Balloon Boy. Nadie te quiere. Dios mío. No, no puedo dejarlo ahí. Seguro es cerca de aquí. Sí, yo. Oh, y error, no. Qué gandalla. Llegamos, estamos haciendo avance. ¿Por qué es lo mismo que vamos a lograr? ¿Lo ganamos? ¿Estoy es ahí? ¿Sí? ¿Qué? ¡Es Brinktrap, vete! Dios mío, es Brinktrap, eres bien feo. Nadie te quiere. Estás gordo. ¡Es Brinktrap, vete! ¿Qué fue? Sí, aquí está. Ya vamos a arreglarlo. ¿Para qué no se haga mal? Hay que arreglarlo. Sí, hay que ser buenas personas. Cuando moramos, hay que arreglarlo. ¿No? Dejemos las cosas que no digan. Este se murió y no arregló nada. No, pues no, no hay que hacer gandallas. Solo porque nos morimos. Oye, tiene como cara así que... Oye, nena. ¿Quieres entrar? Y yo, no. ¿Por qué eres un hijo de... De tu conejita? Tú tienes... Tú tienes a Bonnie. Mira aquí, Bonnie. Está aquí, ¿no? Te está viendo. Está viendo que... Que quieres acostarte con el guardia de seguridad. Digamos, con... Conmigo. Yo soy un gato. Los gatos matan conejos. Los conejos son ratones, ¿no? Así que... Le podría reguñar y revolcar. Eso no es algo bueno. Ahorita me va a salir así. Y después... Ok. Sí. A las cuatro. Y tenemos un avance. Pero por si se hubiera puesto las cámaras, hubiera pasado lo mismo. ¿Hora? Responto. Así que... Valió, Pepino. ¿Qué hice? Mis palabras conmueven. Aunque... Nadie me alabó, pero... Ustedes sí, ¿verdad? Mis palabras conmueven. Esto ya no reaccionó. No sé qué pasó, pero bueno. Vamos a volver. En la noche 5, que nunca acaba. Técnicamente, juego. Acabaría en la noche 5, pero claro que no. Hay una noche 6, creo. Y se volvió a reiniciar todo. Cállate. Nadie te quiere. Hombre. Hombre del teléfono, nadie te quiere. Ah, ¿no te habías dado cuenta, hombre del teléfono? Eres... Si alguien... Si le pidieras a alguien así... Quiero hacerme gola. ¡Feló, feló! ¡Quiero hacerme gola! Dirían... Un momento, yo estoy sola. ¿Y soy el número del teléfono en QTest? Nadie me quiere por eso. Me da desconfianza que... Que yo no me da desconfianza. Pero me di cuenta en algo ahorita que así... Como que hubo una cara. O sea, no hubo un fantasma. No hubo como una cara... Que apareció... Como si provocara... Que eso se descompusiera. No que se descompuso normalmente, sino que provocara... Que se descompusiera. Mira, 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 mira... Hay que buscarlo... Tienen que tenerlos al tropecito... ¡Uy, manos! ¡Oh, mongol! Hay que dejarlo un ratito. ¡Qué río, qué río! ¡Oh, mongol! ¡Oh, mongol! ¡Ah, mongol! ¿Se pega ahí un montón? ¡Oh, mongol! ¡Oh, cúbucita! ¡Oh! ¡Oh, estuvo con Foxy! ¡Oh! ¡Mira eso! No sé si lo vieron. ¿Por qué lo quité? ¿Acaso soy subnormal? ¿Por qué lo quité? ¡Ay, mía! ¡Se me duerme de pie! Voy a estar en esta posición No, corre, 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 ahí está Springtrap Play Para que se aleje Sigue aquí Ahí está, play audio ¿Puesta qué? ¿Audio Rock? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo yo me necesito? ¿Ahora voy a ser descontable? Aquí parece un perro esos que tenemos ¿Y dónde? ¿Cómo corre? Así Aquí, rápido Play audio Me da igual el video Uh, ¿qué te ha seguido? Aquí está, rápido Ti, ti, ti 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 No, se terminó de arreglar el sprint Sprint Por lo menos espera así que se caiga y que acabe No, no, dicen En el último momento le dejaré sin hacer nada No, claro que sí, claro que sí Por eso nadie quiere sprint trap Por eso nadie quiere sprint trap Porque primero Es un conejo y se parece a Bonnie Bonnie Como que es el que más me da miedo El que más me parece kawaii es Foxy Es un zorrito Y encima me encantan los gatitos Tiene orejas de gato Y me encantan los perros Son como perritos Perrito, dice Wow, el perrito Tenemos ya esperanza Esa es muy bonita, el mendigo El mendigo conejito de pascua Vamos a decirle Ahora en lugar de que se acerque a nosotros De amenazarlo Hay que Alentarlo a que se aleje O sea que diga Se me ha tenido lastima matar A lo mejor no lo mato Si hay que darle así como ternura Ternura infantil no Pero ternura De viejos Este Ay, eres como un conejito lindo Quisiera tejer de Realmente no me asustó ya demasiado Ya estoy acostumbrada En las dos no estoy acostumbrada Y encima No sé qué pasó Mis ojitos Rápido 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 De repente Sencilla No, 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 no No, no No, no, no ¿Qué? ¿Pos un muñeco ahí que dijera, le voy a engañar o qué? Te dije que eres un conejito lindo. ¡Ah! 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 ¡Ya le tengo un piropo! ¡Ya le tengo uno! Yo le digo piropo, no sé cómo se diga. Pero ya le tengo uno, algo lindo que decirle. Lo más lindo que pudieran decirle a una abuelita. Si no, después un mayor por un niño, con más razón nos mata. Así que vamos aquí para saber dónde está. Vamos a poner play audio, así sabremos dónde estará, según. Ahí está. Sabemos dónde está. ¡Ah! ¡Ya sabemos dónde está! Ahí está. Bien, Springtrap. O sea, yo sé porque me spoileo. Que es el hombre de morado. Así que Springtrap. Te voy a hacer una camiseta de color morada. ¡Wow! ¿Te gusta el color morado, no? O te demoras demasiado. Se demoró en los asesinatos. ¡Oh! Lo siento, llegué tarde. Lo quería asesinar temprano. Pero no, no. Se puso algo y llegué tarde. Lo siento. Sí, se puso. ¿Por qué lo quité? Siempre me pasa. No sé qué pasa. ¡Es un bug! ¡Es un bug! No sé si es cuando le doy eso de que... Play audio. Dice... Dice Balloon Ball. ¡No! ¡No sonidos! ¡No sonidos! ¡Eso sonido es demasiado terrible para mí! ¡No! Play audio. ¡En serio! Vale la pena porque así... Mientras tengamos ya el Screamer... Ya... ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Dios, no, no, no! ¡Por Dios, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿No te gustó mi piropo? ¿Mantenerlo alejado serviría si le digo de groserías? ¿Otra vez le dije de groserías y funcionó? ¿Funcionó? ¡Ay, mi cuello! ¡Eso no funcionó! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Mamá! ¡Tan rápido! Play audio. Vamos a ponerlo aquí. Porque como que siento que por ahí viene. Pero siempre es Play Trap. O cualquier animatronic. Ve hacia las... Hacia las cámaras. Así que... Se queda así... ¡Ay, qué lindo soy! ¡Soy un conejito! ¡Ay, sin...! Todo eso, pe... Se descompone. ¡Supetazo! ¡Soare Sitting with a The announces! ¡Supetazo! 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 ¡Apapuera cambie! ¡Supetazo! ¡Supetazo! ¡Apapuera cambie! Es Balloon Ball, es manga y es Bonnie bailando así Ay, sí, me sorprende un montón Ay, no, casi no hago pipí Ay, sí Ay, no puedo creerlo Cuando hacía eso Ya, 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 sabía, ya, sabía Ya, aunque lo insultamos Tenemos que insultarlo, a fuerzas Haciendo Springtrap No eres mi animatronic favorito Pero tampoco te odio Me gusta eso No eres mi animatronic favorito Pero tampoco te odio Tampoco te amo Pero tampoco Te quiero golpear Así que Springtrap Tú, 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 tú Dos, tres, andas Andas en las parrandas Pero Quiero ser buena onda contigo Quiero ver por cual viene Que siempre viene Y así quiero visitar Pueden tener que ser buenas Por este conducto, ¿no? Ay, bueno Te tendré que decir de Roserías Lo siento Conejitos de peluche No eres morado, eres morado Eres bien feo Eres redondo Ah, no se es para Minecraft Se tardó, ¿no? Pero así como que ya tardó mucho Como, 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 como Combo En serio Hay que arreglar ya Quería ver las caras, pero ¿Para qué? ¿Para qué? No Y a tiempo lo arreglé ¿Vieron eso? ¿Están viendo eso? Es un cupcake ¿Qué es ahí? Hay que echarle un screenshot Hay que echarle un screenshot Ahí va el screenshot Ahí va el screenshot Un código que puse que apareciera cupcake ¿Qué fue eso? Nunca escuché que apareciera en la oficina cupcake No está llevado ya mis miradas deuda ¿Qué significará? Mira, ya no está Cupcake ¿Qué fue eso? Cosa del demonio Voy a probar con tus cámaras Voy a estar Este me gustó Shhh, shhh Ay, ¿qué? ¿Qué rápido? Hello Ah, sí Ahora estoy Ahora no estoy Ahora no estoy Ahora no estoy Peekaboo Peekaboo Hello Apaga la cámara Ahora estoy Sí, hierro la cámara Aprende la cámara Ahora estoy No, no tiene sentido Pero claro Así es Medios Blackstrap Aparece ¿Viste aquí? No sé si escuché conductos Porque con lo que hablo Ya hablo Este No Escucho Y eso comúnmente aparece Video raro En serio Ay, pensaba que eres penestra Así Y apareció tan rápido Ay, no me sorprendería I'm so Capito Es que aquí leí la palabra Capito Y dirán ¿Qué? 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 tiempo calcular o descubrir la cura contra el cáncer. Tiempo que tengo que esperar para que se ponga todo esto. ¡No aparece! Otra vez. Entonces acabamos que pase aquí. Afuera ¡No! ¡No se puede hacer eso! Hay que poner rápidamente el sonido cerca. Dejaba a lo más y... ¡Oh no! ¡No me vio! ¡Me quito! Oye, si presionamos la nariz de... de Bonnie... ¡Ay Dios! De Bonnie y de Freddy, ¿servirá de que la aleje? ¿O que lo acerque? ¿De que servirá? ¿De que lo pintas...? ¡Lo quité yo! Al mismo tiempo... ¡Ojo Springtrap! Presioné hacia afuera. Un último intento. Es que como no lo puedo pasar. Tengo que ver alguna guía o qué para poder pasar. ¿Cómo poder pasar? Five Nights at Freddy's 3. Rápido. Presiona todos los botones y a ver qué pasa. Así me pasó una vez. Como en los juegos de pelea. No sé qué dice pero gané. Realmente en los juegos de pelea presionas todo y no sabes ni qué haces. Pero gané. No sé. No sé. No sé. LoBeant! Si tu uno siquiera... No sé.